Un poema, señores. Espero que les guste este poema que voy a recitar. Yo no soy poeta ni nada por el estilo, nada que se parezca, pero voy a incursionar. Porque sé que estoy entre amigos. Esta foto que ustedes ven aquí, yo la busqué en el internet y pues encontré estas fotos que hablan de la evolución del mono y de que el mono después vino el otro y el otro y el otro y el otro hasta que llegó al ser humano. Recuerdo que alguna ocasión alguien me presentó una foto parecida y me dijo, antes de ser testigo, me dijo, Pedro Pablo, ¿tú crees que sea lógico que el hombre venga del mono? Si analizas bien, si el hombre viniera del mono, como dicen, que es el último que está abajo y el hombre, el otro, ¿no sería lógico que el segundo, el tercero y el cuarto existieran? ¿No sería lógico que el mono fuera el que hubiera desaparecido y que se quedara el que estaba antes del ser humano? Yo le dije, claro que sí. Eso tiene tremenda lógica y tremendo razonamiento irrefutable. Sin embargo, existe el mono y existe el hombre. Señores, la evolución definitivamente es un cuento. Es un cuento para niños. Definitivamente. El que no crea en Dios, la verdad es que lo lamentamos mucho, pero hay muchas evidencias de la existencia de Dios. Es imposible que este cuerpo humano se haya creado con tantas características para que funcione la mano, los ojos, la boca, la nariz. Todo. Cuando un hombre y una mujer se juntan para tener un hijo, la cantidad de cosas que tiene que haber ahí adentro para que se procree esa criatura, para que viva dentro de algo que está cerrado ahí, que cuando sale el feto, pues ya la mujer está preparada con la leche en los senos para poderle dar el alimento al hijo. Es que son tantas cosas que de verdad, de verdad, que la evolución es un cuento para niños. Y bueno, aquí hay un poema que me enviaron que quiero leer. Se enseña la evolución como un hecho confirmado. Pero la historia ha mostrado no tener confirmación. Existe contradicción entre los diferentes planos. Y en esos esfuerzos vanos es infranqueable el patrón. Pues los monos, monos son. Y los humanos, humanos. ¿De dónde fue que viniste? ¿Eso lo has investigado? ¿De verdad has meditado? ¿Por qué respiras y existes? ¿Qué respuestas obtuviste de quien hizo noche y día? ¿Quién puso en la lejanía a los astros y los planetas? ¿Quién le dio a las aguas quietas tantos peces? ¿Quién será? ¿Quién hizo avellanas, nueces, los usunes, los insontes? ¿Quién puso del horizonte ese sol que resplandece? ¿Quién se ha esmerado con creces e hizo un planeta tan bello? ¿Quién puso su amor en ello? ¿Lo ha meditado usted? Pues en todo lo que ve hay un diseño y un sello. ¿Quién la manzana endulzó? ¿La pera, el melocotón, la chirimoya, el anón? ¿Si nadie azúcar le echó? ¿Quién las flores diseñó tan lindas y primorosas? ¿Quién hizo las mariposas con sus vistosos colores? ¿Y quién hizo los sabores que tienen todas las cosas? ¿Quién hizo invierno? ¿Quién hizo verano, otoño y primavera? ¿Quién, montes, colinas, laderas, montañas y suelos y llanos? ¿Quién le dio a los humanos cerebro para pensar? ¿Quién le puso orilla al mar? ¿Para que no se botara, para que no se inundara esa tierra que es tu hogar? ¿Quién le puso al pavorreal ese vistoso plumaje? ¿Si no hay humano que un traje pueda fabricar igual? ¿Quién hizo que el barantía el brote por la roca dura y corra por la llanura con una canción de arrullo? ¿Quién le dio luz al cocuyo para andar en noche oscura? ¿Qué hay del agua evaporada desde el mar con lo que pesa? ¿Y por qué cuando regresa ya dejó de ser salada? ¿Cuál es la fuerza empleada que a la nube la llevó? ¿Quién fue quien la sujetó hasta el momento apropiado? Le pregunto, ¿eso es creado o fue evolución? ¿Quién mira a su alrededor de noche como de día Percibe la maestría de un supremo creador Ese que con tanto amor la vida nos regaló Encima la sustentó En sentido material Y nos da guía especial En la Biblia Que inspiró Adiós 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 Si descendiéramos del mono o del pez, qué propósito tendría la vida, ya que los peces no saben amar. Y eso no piensa la mayoría, el pez grande al pequeño se come, y es así como está la humanidad. Y es por eso que aumenta la maldad, porque los peces no saben amar. Ese cuerpo, esos labios, la mujer, maravilla de diseño eres tú. Mi amada esposa, quiero estar junto a ti, porque tú, si me sabes amar, esos ojos, esas manos, el amor, fuiste hecha especialmente para mí, gracias hoy que nos abriste del mar, porque los peces no saben amar. Música Pero los hombres que creen ser sabios de verdad, prefieren la evolución y rechazan la creación, y así ocultan la verdad, para honrar a su creador Jehová. Pero los hombres que creen tener la verdad, que niegan la existencia del creador Jehová. Música Al descubrir el ADN singular, su evolución se convirtió en desilusión. Música Ese cuerpo, esos labios, la mujer, maravilla de diseño eres tú. Música 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 para mí, gracias hoy que no saliste del lugar, porque los peces nos saben amar. ¡Adiós! ¡A la evolución! ¡Adiós! ¡A la evolución! 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 ¡ Gracias por la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes en la tarde, en el día, en la noche de hoy Muy agradecidos los 193 que hemos participado en la noche de hoy Un abrazo fuerte, se les quiere mucho, 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 mucho Y que Jehová y Jesús siempre sean su guía Cuídense, se les quiere